El terrorismo en su peor expresión se volvía a manifestar ayer con toda su crudeza en Bruselas. Los atentados, uno en el aeropuerto de la capital belga y otro en una estación de metro muy próxima al Parlamento y a la Comisión Europea, dejaba 31 muertos y más de 270 heridos. Europa entera quedaba consternada y hoy todos los medios de comunicación hablan del atentado y sus autores. En Lanzarote son muchas las instituciones que han querido mostrar su solidaridad con la celebración de un minuto de silencio. Y con el hondeo de las banderas a media asta. Condenar todos estos actos de violencia, yo creo que lo que no puede ser es que estas personas o estos grupos organizados estén en contra de la democracia y lo que yo creo que tienen que darnos es más fortaleza en lo que creemos de alguna manera en la democracia, seguir luchando. Desde el cabildo de Lanzarote también se quiere dejar claro que la lucha antiterrorista nada tiene que ver con la población islámica y que se ha de dejar de lado completamente cualquier actitud xenófoba. Creo que no hay que tener miedo, al terrorismo se le lucha unido, se le lucha con toda Europa y con que fluya la información para poder combatir ese terrorismo. Y sobre todo cuidado con la xenofobia porque esos mismos atentados, es decir, casi el 95% de esos atentados se están produciendo en la población musulmana. Con lo cual hay que tener bastante cuidado con esa xenofobia que puede empezar a nacer y sobre todo en países europeos que ya está saliendo. No es muy numerosa la colonia de ciudadanos belgas en Lanzarote, pero con algunos que hemos podido hablar se mostraban impactados y consternados.